Andrés, cuéntale y es ese complaciente porque va de copa con ese tema que está solicitando y eso dice Cariño, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andará? Me siento que no me engañas, por eso que ando buscando, vengo de tierras dejadas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedra me acabas con rojo del aguacana Me dieron cuando pasaba por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y saben en dónde está, por qué me la estás dejando Díganle que hago en Hawái y voy a Ciudad de Hidalgo Seguire buscando por esas tierras tan bellas Te cita, cuaro, agueta, amor, te apacinan a Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena Te cita, cuaro, agueta, amor, te apacinan a Cámbaro y Pedernales Pascual y Vida Escalante También a Dios de Rosales A ver si lo reencontraste Para remediar mis males Caminos de bicho acá Mi pueblo se va pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la estás negando? Díganle que no está mal Si voy a la ciudad de Indalgo Ahí vamos a echar otra mano Pa' otro, no te imagines Qué lindo es este pin Caminos de mayarito allá ¡Ande, ma'amé! 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 ¡Qué linda es mi tierra, Mayarí! ¡Qué linda es mi piso capital! ¡Qué linda es el puerto de San Blas! ¡Acogedor para vivir y amar! ¡Qué linda es hermosa con costela! ¡Sin olvidar al baile de banderas! ¡Sin ir a pasear a playa Guayabicos! ¡Y disfrutar a la orilla del palmar! ¡Qué linda es mi piso capital! ¡Qué linda es mi piso capital! ¡Qué linda es mi piso capital! ¡Un lugar donde nací! ¡Qué me dices de estar! ¡Acá borreta y ruido! ¡De cuál es la orgullosa! ¡Dónde es mi piso capital! ¡Marimapora! ¡Sí! 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 Cuando me voy a toste a la їхad Ahí, me embriago de felicidad Después me voy para Microchiekickan Tal no me lleva a sus playas sonar Yo soy el marriaguedo del cielo Por ser único ¡Sin grano ayarén!! Que la bendita que tanto hoy quiero Que es un orgullo el haber nacido ahí Que lindo este frío y todo lo hallaré Que lindo mi Santiago, lugar donde nací Que me dice mi clan, pa' estar bonita en mí Se fue a la orgullosa donde viví feliz A ver, vamos a contar un tema para que como el legario No hay que votar, no hay que votar, no hay que votar A mi compa, legario, antiprés Y a mí no nos vamos a dar este baile, se dice Comiendo corrales, paseo al caballo Y miraba sus propietas Era un hombre ranchero, de muchos libreros De aquellos hombres cabales Tenía cinco escarabros, bastante ganados Y muchas tierras de riesgo Por eso temprano, paseaba al caballo Perdiéndose en su terreno Pero las mujeres Fueron sus desgracias ¿Quién iba pensando que en una aventura Con ningún corrales la vida perdiera? Domingo corrales, andaba borracho La fiesta se celebraba Callando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo Llamada gardenia Al verla le había gustado Y supo robarla Y supo robarla Con quiso al hermano En ancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iba corriendo Se fueron cayendo Se fueron cayendo Rolando y rolando Los dos se mataron Menos el caballo Por eso se quedaron Esos tres temas Oiga Claro que sí